Y esto es para todos los cumbiones y cumbionas también Cumbion, cumbion, ajá Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos este daño Nadie de nosotros va bien Pero son dulce cantos los que me obligan a pecar De ser infiel una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas de dorarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión fue un secreto Dulce miel Un, dos, tres Un, dos Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos este daño Nadie de nosotros va bien Pero son dulce cantos los que me obligan a pecar De ser infiel una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas de ser infiel una, otra y otra vez A escondidas de borarnos de placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión fue un secreto Nuestra reunión fue un secreto Dulce miel Cumplió, cumplió, ajá Cumplió, cumplió, ajá Cumplió 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 Una, otra y otra vez Que nadie se entere Pa' escondidas de ser infiel una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión fue un secreto Dulce miel Una, otra y otra vez